He ganado ser ofendente nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que me comprende prepararte a morir A él me sobra el tiempo como a mí, a él me arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan esperada mujer, te ganó eso para amar Que ganas de volverte nunca más, que ganas de volverte nunca más Que lo hagas de esa hora de este capítulo, en mi vida, donde fuiste una bendita y nada más Que ganas de volverte nunca más, que ganas de volverte nunca más A él me dan cuenta que contigo estoy descienda, que no tengo más paciencia que estar Que ganas de volverte nunca más, que lo confieso No me olvidas que me vuelves loca, no me olvidas de eso Que ganas de volverte nunca más, que ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que me comprende A él me sobra el tiempo como a mí, a él me arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan esperada mujer, tan esperada mujer, te ganó eso para amar Que ganas de volverte nunca más, que ganas de volverte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo, en mi vida, donde fuiste una bendita y nada más Que ganas de volverte nunca más, que ganas de volverte nunca más A él me he dado cuenta que contigo estoy descienda, que no tengo más paciencia que estar Que ganas de volverte nunca más, que ganas de volverte nunca más A él me he dado cuenta que contigo estoy descienda, que no tengo más paciencia que estar A él me he dado cuenta que contigo estoy descienda, que no tengo más